¿Qué tal? Les habla Carlos Partida, vamos a realizar el análisis del par de Forex Euro-Dólar Americano. Aquí tenemos la gráfica diaria y claramente podemos ver durante toda la semana un movimiento de rango, un movimiento de consolidación. Es importante tener paciencia ya que el 70% del tiempo los mercados pasan en consolidación y no podemos forzar trades si queremos realizar trades de alta probabilidad. En la gráfica de una hora podemos ver claramente como el RCI se encuentra oscilando alrededor del nivel 50 y un rango muy estrecho en la vela diaria denotando un movimiento de rango. Tras las noticias importantes en Estados Unidos esta mañana tuvimos una sacudida en ambas direcciones. Aquí la tenemos, el precio a la alza, ejecuta stops de los traders que se posicionan en venta corta antes de la noticia, después rápidamente baja el precio y ejecuta stops de los traders que se posicionan a la alza para un trade de scalping o intra día y después el precio regresa nuevamente a la parte central. En el contrato del euro para analizar el volumen lo podemos ver más claramente los incrementos de volumen que tenemos justo cuando sucede la sacudida. Este fenómeno se da en diferentes instrumentos, aquí tenemos el S&P 500 y tenemos la misma situación. Rápido movimiento bajista, después un rápido movimiento alcista con grandes incrementos del volumen que mueven el precio de un lugar a otro y ejecutan stops en ambas direcciones. Por ello, si tenemos una posición con ganancias antes de noticias importantes, lo aconsejable es ajustar nuestro stop agresivamente, cerrar la posición o tomar ganancias parciales. De igual forma si estamos en una posición en donde no tengamos ni ganancia ni pérdida y es una posición a corto plazo con un pequeño stop, lo aconsejable es cerrarla antes de las noticias importantes. Por otro lado, en el par de forex, libra esterlina, dólar americano, como hemos venido analizando, tuvimos un movimiento alcista durante la sesión asiática y la sesión europea. En la sesión americana tenemos lo mismo, la sacudida en ambas direcciones, pero vemos como este movimiento bajista pronto encuentra demanda, lleva la vela a cerrar en la parte central. En el contrato de futuros, para ver el volumen, aquí podemos ver la vela con la mayor cantidad de volumen, pero vemos como cierra la parte central denotando que demanda ahora está regresando al precio con una baja cantidad de volumen, por lo que la tendencia alcista continúa intacta para libra esterlina y nos está dando mejores oportunidades de más alta probabilidad el par de forex, libra esterlina, dólar americano. Vemos también que nuestro ADX se encuentra por encima del nivel 20, un nivel ideal por la volatilidad que denota en la gráfica diaria a diferencia del par de forex euro dólar americano con un ADX inferior a 20 alrededor del nivel 12, denotando la baja volatilidad.